Bueno, pues hola a todos. Hola a todos y todas, mi nombre es Philip Ruiz Lozano y en los últimos días estuve trabajando en la ilustración cuyo proceso están viendo ahora mismo. Este personaje se llama Alda Ketaren y simboliza el cambio. Representa el arquetipo persona en la conciencia colectiva y es el primero en la jerarquía de la falange, que es el grupo de cinco criaturas ultrapoderosas que influencian el comportamiento de los seres humanos en el mundo del webcomic que estoy escribiendo e ilustrando con el nombre de Modu. Tiene una línea que rodea cada brazo y es solo una en cada uno porque es como el que actúa primero, es el que manda en esa jerarquía. Supervisa que haya armonía en las acciones de los demás miembros de la falange. En algún punto de la historia algo sucede y este personaje como que enloquece, lo que permite que los demás se sientan con el poder de desafiarlo y usar su poder para ocasionar el caos en la luminópolis oscura, que es el plano en que habitan estas cinco criaturas originalmente y el plano físico que es donde habitan los seres humanos. Ya había mencionado en Instagram para los que me siguen allí que este personaje, al igual que Oreca, Veldurra, Skutuku y Visitasun, que son los otros cuatro, carecen completamente de sentido moral. Para ellos no existe ni el bien ni el mal. Eso es más bien como una invención de la humanidad. Esta vez quise que fuese todo un poco más elaborado que en las anteriores quise que se sintiera un poco más cercano el carácter como atrevido y explosivo del personaje. Claramente Alda Ketaren es una criatura tentativa y un poco pícara, pero en el fondo sus influencias siempre están en concordancia con la naturaleza sin importancia si le hacen daño o no al ser humano. Para hacer esta ilustración usé Clip Studio Paint Pro y probé un pincel nuevo que es como un pincel plano para simular la pintura al óleo. De hecho tenía uno parecido para Photoshop, pero no me gustó tanto como este, entonces pues... A propósito, pueden descargar gratis el pack de pinceles que uso para Clip Studio Paint Pro en el link que les dejo en la descripción de este video y veré si puedo conseguirlos también para Procreate que veo que muchos están usando iPad Pro, pero no les prometo nada. La verdad es que estuve como un mes sin dibujar, ni un poquito, y cuando comencé a hacer esta ilustración me sentía como súper inseguro, entonces usé la vieja confiable sobrecompensar para que no se note que no he practicado. Pero creo que quedó bastante bien, es decir, pues en general me gustó el resultado final. Hubo un par de detalles que sí pudieron ser mejor, pero pues lo dejo a su criterio. Por cierto, creo que no lo había mencionado todavía en mi canal de YouTube, pero tengo un proyecto de música instrumental llamado Cold Ship, que gira en torno a la historia de Modu. El próximo álbum que lanzaremos con mi hermano tiene cinco canciones y cada una describe la personalidad de cada miembro de la falange. Entonces, pues apenas los lancemos y estén en todas las plataformas de streaming de audio, entonces les paso el link. Y bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir respecto a este trabajo. Espero que les haya gustado y los dejo con el resto del video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.